¡Belleza con Aleida Garza! Todavía no va a modelar a Aleida Garza, pero aquí está. La presento, toda una dama. No vas a modelar todavía, pero aquí vamos a estar. Aleidita, ¿nos colocamos en qué parte? ¿En esta parte? ¿Te parece? ¿En qué parte quieres colocarte? Muy bien, vente a este lado, gracias. Me coloco aquí donde tú gustes y mandes, Ángel. Qué bueno que se te ocurren estas ideas, porque las señoras en la actualidad no saben cómo vestirse para recibir ese año y tener harta abundancia en transferencias electrónicas, muchachos. Así es, Ángel. Recuerden que depende el color que vayas a elegir, es el color que nos puede transmitir para el próximo año, ya sea amor, abundancia, prosperidad y entre muchas cosas más. ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué barbaridad! Lo que más me encanta es que tú siempre nos das la idea para esta pasarela, Ángel. Nos encanta. Amiga, porque cada que yo venga aquí va a haber pasarelas así, porque me gusta que ustedes se demuestren su talento. Y es por eso que vamos a comenzar. Señoras y señores, Aleida nos presenta a la primer participante de estas tendencias de belleza, el color blanco. El color blanco. Vamos a iniciar con el color de la salud, que es un color muy bonito, muy sexy y que nos da una prosperidad súper, súper bella. ¡Que pase la chica de blanco! Aquí la estamos recibiendo fuerte, el aplauso, muchachos. Un aplauso. ¡Ahí viene! Vamos a recordar. ¡Ándale! ¡Ah, Aleida! Me están informando que no hay blanco. ¿Cómo? Que no hay blanco, Aleida. Pues bueno, podemos pasar otro color porque tenemos varios. ¡Que saquen el blanco! ¡Sáquenlo de blanco! Muy bien. Vamos con Florecita. Así es. Con Florecita. Con Florecita, muy bien. Bueno, Florecita, ahí trae un color morado que en lo especial es un color... ¡Ay, Dios mío! ...mi color favorito. Y el morado nos da meditación, espiritualidad y vean qué hermoso color para esperar este próximo 2024, Ángel. Espiritualidad es lo que significa este bonito modelo. Mira. Vea usted nada más. Espectacular. Espectacular, súper hermoso. Es un color que nos va a dar mucha, mucha paz también. Y es una lencería de nuestras amigas de Santa Diabla, que la verdad, la lencería está espectacular. De mis amigas de Santa Diabla. Ve nada más ese encaje, que la verdad, el encaje nunca va a pasar de moda porque el encaje es muy sexy, es muy bonito, es muy lindo. Y a Florecita le resalta. Entonces, espiritualidad. Imagínate, relajarte. Y tú que eres una mujer, otra vueltecita, por favor, mi querida Florecita. Una mujer que practica yoga, una mujer que le gusta concentrarse, que le gusta sentirse bien. Es el color ideal para recibir este 2024 con Florecita que se ve súper hermosa, muy tierna, muy bonita. Y con esto en la cintura que hace que nos dé una figura súper espectacular. Ahí está fuerte el aplauso, muchachos, para Florecita. Florecita, y ahora nos vamos con la siguiente. ¿Les parece si presentamos a Aurora? Aurora, que también está lista, por favor, adelante, Aurorita. Voy por ti. Adelante, hermosa. Bueno, a Aurita escogió un color negro porque ella viene este 2024 muy fuerte, porque el negro es, si quieres atraer lujos, poder, placer sexual, el negro es el color ideal para esta temporada 2024. Así que ya saben que aparte el negro, lo puede usar cualquier tipo de chicas y se le va a ver espectacular. Elegante, bonita y nuestras amigas de Santa Diabla son las que siempre nos visten súper espectacular. El negro, vea usted la pasión. Ahí está Aurorita y esa bonita bata que también tiene mi querida Aurora. Aurora, espectacular, increíble. Me permite usted la bata para que no batalle con la pasarela, porque sé que se nota que está usted batallando. Por Dios, increíble. ¡Me enfermo! Ahí está, señoras y señores. Ella también está luciendo, Ángel, a un set de encaje. Claro. Que encaje, lo vuelvo a repetir, es muy bonito. A mí me encanta. Por supuesto. Y el negro y esos tonos rosados que la verdad se van espectaculares. Claro, se ven espectaculares. La verdad, el color negro en este año, como bien lo dices, cuando eres una persona muy pasional, cuando eres una persona muy entregado, tal cual como le está presentando a Aurorita. ¿Estás bien? Te ibas a caer, amiga. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te ves espectacular? Espectacular. Un aplauso para Aurorita, señoras y señores. O sea, recuerden el negro del poder, así que vistan también de negro. Ahora que las mujeres son muy empoderadas, son las mujeres entregadas, son las mujeres que salen adelante, que luchan. Y este es el ejemplo, Aurorita, el día de hoy con nosotros. Espectacular, en esta noche de Tendencias de Belleza y estas formas de poder recibir el año, Leida. Así es, con todo, con todo, con todo este 2024. Muy bien, Aurorita, pasamos de este lado y ahora vamos a recibir a Barbie. Voy por Barbie, señoras y señores. Vamos con Barbie a ver de qué color nos va a sorprender esta noche. A ver qué color es el que ella quiere. A ver qué le espera este 2024. Muy bien, aquí está. Ah, y bueno, aquí vemos a Barbie que ella eligió el color rojo. Rojo. Pasión, amor y fuerza. Este color es muy, muy especial porque ella es muy apasionada. Entonces, este color para ella es estupendo y va a recibir el año con mucha, mucha pasión. Fíjate, por ejemplo, ella que ya está enamorada, que es una mujer entregada, también ahí luce muy bien. Este es diferente a los que presentaban Aurorita y que presentaban Florecita, porque a ese no le veo encaje, no tanto encaje a Leida. Tiene muy poquito detallado en encaje, que lo hace ver muy sutil y muy bonito, muy estético también, pero ella también trae más esta tela que es como satinada, que se ve muy elegante. Ese brillo que le da otra vueltecita más en esa pasarela, mi querida Barbie, la maestra, que está de vacaciones, un aplauso para ella, que viene con nosotros en estas vacaciones. ¡Que nos enseñe la maestra! ¡Ahí está la hermosa Barbie en estas tendencias, tendencias de belleza! Y nos queda, todavía tenemos más colores, ¿verdad? Vamos a pasar con mi querida Datsy Acuña. Datsy Acuña, vamos a ver con qué color fue el que nos sorprende para ver que ella es lo que espera este 2024. Y, ¡ay! Ella trae un color azul, que el azul es para traer un equilibrio, Ángel, y racionalidad. Y me parece muy favorable para Datsy, aparte que este color a ella... Con su tono de piel le resalta. Con su tono de piel le resalta, se ve fenomenal. Y este tutú que trae aquí en la cinturilla, que hace que le dé una figura muy espectacular a Datsy. Me encanta ese color que ella eligió. Y, bueno, es lo que ella está esperando en este 2024, este año, que viene muy, muy fuerte. ¿Y cómo se llama lo que tiene aquí las liguitas? Es que trae aquí en la parte de abajo también. Los ligueros. Los ligueros. Los ligueros son súper sexys. Yo creo que a nosotras como mujeres nos encanta y a los hombres les fascina. Y son también, déjame decirte que esta lencería de Santa Diabla, pues también es muy cómoda. Tú te quitas tu liguero, te quitas tu cinturilla y lo puedes traer en el diario, el día a día. Y te ves también día a día, te ves fenomenal, te ves sexy. De hecho, se nota la comodidad, se nota la comodidad, mi querida Leida. El color azul resalta los ojos de mi querida Datsy, espectaculares. Qué bella para poder recibir el año. Qué bonito pongo a los muchachos. Un aplauso para Datsy y a Kuya también. Y lo trae su tutú. Trae su tutú que la hace ver muy sexy. A ella le gusta verse más tierna y ese es el que a ella le va perfecto. Y ya acabamos con los colores, ¿verdad? Es correcto. Falta Aleida. Señoras y señores. Aleida. Mira. Que te cuide el micrófono para que te... Deja nada más que platico tantito que yo quise traer ahora el rosa porque yo este año lo quiero esperar con amor y con mucha dulzura. Por eso el rosa es mi color favorito para este 2024. Qué bonito habla, Aleida. Muy bien, para que me ayudes a describir. Hermosa, adelante. Claro que sí, ve el hermoso traje que trae. Es un rosa pastel con un encaje que la hace ver súper sexy. Además, es satinado. El satín súper elegante, fino. Claro. Aparte a mi amiga se le ve espectacular su cuerpo divino. Lo luce como toda una diosa. Ve nada más el encaje. Ángela, ¿apoco? No, en esa noche de pasión, quitarle ese liguerito con los dientes. Cállate, no. Ah, con los dientes. Sí, amigo, para eso es. Ah, no sabía. Se lo vas a quitar con los dientes. Yo pensé que con la manita era. No, es con los dientes. Increíble, Aleida. El público quiere que pases de nueva cuenta por la pasarela. Ahí está. Hermosa, mamá. Qué bárbara. El público se pone de pies. Cerramos la pasarela con broche de oro. Qué barbaridad. Mujeres hermosas, bellezas, los colores que representan el día de hoy. Ahí está Aleida Garza. Increíble. Y vemos de nueva cuenta a Florecita Flores por nuestra pasarela. Hermosa, mamá. Increíble. Bella. Pero déjame decirte, a usted que están pasando las chicas que todas son guapísimas, déjame decirte que también, pues los hombres también se vale. Los hombres que también escojan un color para ver qué tal esperan este año. También los hombres podemos escoger. También los hombres, entonces las mujeres, pues también esta noche se van a dar un tequito de ojo pues ver a los chicos de aquí del sol. Para ver a los chicos, y aquí está Barbie. De nueva cuenta para esta pasarela hermosa de atraer el amor con el color rojo. El rojo que es pasión. En una maestra entregada en la vida a enseñar. Y con esta lencería tan sexy y elegante de nuestras amigas de Santa Diabla que la verdad siempre nos apoyan y nos dan lo mejor, lo mejor en lencería. Y mi querida Aurorita que viene bronceada, Aurorita que viene de la playa, que viene con un tono de color en su piel que le favorece mucho este color negro. Así es, con el tono de tez que trae ahorita Aurorita, el negro se le ve espectacular. Hace que resalte y ese tono fuchsia que tiene en los ligueros, pues se le ven espectacular. Espectacular. Y por último, Datsy Acuya también que nos acompaña en esta noche. Vea usted nada más, increíble. Muy hermosa. Muy hermosa. Muy bonita que se ve Datsy con este azul, que la verdad también es su color preferido y se le ve espectacular. Ahí está la rubia Datsy que nos acompaña en esta noche. Vente para acá y un aplauso de todos para las chicas hermosas. Me gusta que te prepares. Aquí quédense todas las chicas. Me gusta que te prepares, mi querida Leida, que nos entregues calidad cada que te pedimos algo en este programa. Pero toca el turno. También los caballeros nos podemos vestir en bóxer. ¿Te parece? Así es. Los hombres también tienen que pedir este año que a ver qué les espera y escojan su color, a ver qué es lo que quieren, qué es lo que quieren que les... A traer, que les llegue la vida. A traer el 2024, exacto. Entonces, chicas, ahí en casita también se van a dar un taco de ojo y hombres pongan mucha atención para ver qué color van a elegir. Ok, déjame ver quiénes son para poder... Ok, perfecto. Ya vi, ya vi. ¡Mierda! Ajá, ajá.